El uso eficiente de la energía es una sana costumbre que todos debemos aprender y poner en práctica. De ella depende el futuro que dejaremos a nuestros hijos. Precisamente en el municipio de Puerto Santander, desarrollamos una importante capacitación sobre uso eficiente de la energía. El objetivo, que los docentes sean multiplicadores de la información a sus estudiantes. Puerto Santander, un municipio cálido como el clima que lo alberga, fue el lugar escogido por el equipo de educación al cliente de SENS para llevar la capacitación a los profesores de la institución educativa Colegio Municipal de Bachillerato en el uso eficiente y adecuado de la energía. La actividad que se está desarrollando es la socialización de las temáticas de energía en relación al hombre y a la naturaleza en el colegio en el municipio de Puerto Santander. Es una actividad muy significativa. Está la presencia de Corponor, que es la autoridad ambiental. Con ejemplos sencillos se impartió una charla de cómo se puede hacer uso eficiente y adecuado de la energía y de esta manera contribuir a la conservación del medio ambiente. Entonces, a través del equipo de educación al cliente y gestión social, los profesores son uno de los grupos de interés más importantes porque nos permite que sean multiplicadores de la información, no solamente con los estudiantes, sino también en sus casas y también en su comunidad. La capacitación dirigida a los docentes contó con el apoyo de Corponor, quien ha sido un aliado estratégico en estas actividades que aportan el fortalecimiento de la cultura de conservación del planeta. La jornada educativa dirigida a los maestros se realizó con el objetivo de que sean multiplicadores de la información y que desde sus aulas de clase puedan brindar herramientas a los menores en relación a estas temáticas. Es importante que le den la capacitación a nuestros docentes porque ellos son realmente quienes transmiten estos conocimientos a los jóvenes, a los niños, niñas. Estoy completamente satisfecha. De ahora en adelante me comprometo a ahorrar en mi casa, en mi escuela, en mi salón, la energía. Porque a veces uno así la paga y uno dice, no, pues yo pago y no sabe el mal que está haciendo al planeta Tierra. Gladys Rosas es una de las docentes que asistió a la capacitación brindada por SENS. Desde que adquirió los conceptos de ahorro de energía, ella los llevó hasta su hogar y los compartió con uno de sus más grandes tesoros, su nieto Santiago. Desde el colegio aprendí, por los de sentar a la electricidad, me enseñaron que los aparatos que no se están utilizando se desenchufan. En su casa ahora limpiar de manera adecuada la nevera, utilizar la lavadora en toda su capacidad y encender las bombillas necesarias serán su nuevo estilo de vida. Pero lo más importante de todo esto que aprendimos allá es llegar y enseñar a nuestras futuras generaciones para que también ahorren energía y ayuden a preservar el medio ambiente. Hacer uso adecuado de la energía es una sana costumbre que todos debemos adoptar. Por eso, como la profesora Gladys y su familia, debemos poner en práctica las técnicas sencillas con las que aportamos a la conservación del planeta. Hermosa, tócate. Tócate es una campaña de lucha contra el cáncer de SENS. Recuerda, hacerte periódicamente del autoexamen y si sientes alguna irregularidad, no dudes en consultar a tu médico. Aprende a detectarlo a tiempo. Tócate. Porque tocarte te puede salvar la vida. La prevención está en tus manos.